El debate se reanudará el próximo martes, luego de ser aplazado por petición del gobierno. La discusión tiene carácter de urgencia y por esta razón será el primer tema de la agenda. La crisis de penitenciar en el país no tiene límites, la violación, no del Estado, pero no podemos negar que se están poniendo en riesgo los derechos humanos, los derechos fundamentales de la persona. Además está en discusión la privatización o no del INPEC. Inclusive se escuchan propuestas de volverle una entidad mixta con la idea de inyectarle recursos privados. No es privatizar el INPEC, es que la función del Estado no se puede privatizar, pero es que no están los recursos suficientes para construir las cárceles. Encontremos ese justo medio entre esa inversión del sector privado. A la reforma del Código Carcelario le falta un segundo debate en Cámara y el proceso en Senado. Se espera que complete todo su trámite antes de que finalice esta legislatura el próximo 20 de junio.